Ofrezco en venta esta finca que tiene una extensión de 24 hectáreas, tal cual como ustedes la aprecian, tiene una topografía toda plana, este clima, esta región es un clima cálido, es la finca ideal para aquella persona que busca una finca sobre todo bien ubicada, cerca a una ciudad capital, cerca al área urbana de un municipio, cerca a un centro poblado, cerca a las tiendas de las veredas, cerca a empresas, realmente la ubicación es muy buena, otro aspecto a tener muy en cuenta es que esta finca les brinda instalaciones donde ustedes pueden vivir, es una finca que cuenta con servicios básicos, agua, luz, gas, es una finca que le brinda espacio para que ustedes puedan tener su ganado, sus cerdos, sus gallinas, sus peces, tiene muy buen agua, permítame y les enseño esta finca al detalle. Aquí les presento lo que es la casa internamente, es una casa sencilla, humilde de campo, tiene en total 3 habitaciones, en la parte de allí del fondo tenemos la unidad sanitaria, el baño con ducha, de este lado tenemos lo que es el espacio para sala comedor, al costado derecho tenemos lo que es la cocina, la finca, la casa tiene energía eléctrica, tiene gas y tiene agua de pozo profundo, la casa tal cual como la ven, sencilla, humilde pero hay donde vivir. Al pie de la casa se disponen de estos dos pozos para que ustedes puedan tener peces, hay que acondicionarlos nuevamente, ahondarlos más si lo desean. Al pie de estos pozos para peces también disponemos de este galpón con buena estructura para que ustedes puedan tener aquí alrededor de unas 400 gallinas, también pueden disponer de él para que ustedes puedan tener aquí pollos de engorde, en este momento se tienen ahí para gallinas ponedoras. Les quiero decir pues que también aquí alrededor de la casa van a tener mucho espacio donde ustedes pueden tener más animales de patio, tienen estas cocheras aquí muy sencillas para que ustedes puedan tener sus cerdos y mi mensaje es muy claro que tienen a disposición una topografía toda plana donde ustedes pueden montar de pronto proyectos a gran escala, de tener más cerdos, de tener un proyecto grande de pollos o gallinas ponedoras, tienen espacio donde hacerlo. Aquí les presento un corral que se tiene muy sencillo en estructura en madera donde ustedes van a poder trabajar su ganado, sus caballos, pueden encerrar sus terneros de las vacas del ordeño. Esta finca tiene para ofrecerles 7 potreros en total, van a apreciar que hay mucha vegetación, desde la vista aérea vamos a apreciar que hay mucha vegetación, algunos se confundirán y van a decir eso es solo montaña, pero no, por debajo de todo esto están los potreros, hay diferentes braquiarias, braquiaria amargo y demás, entonces 7 potreros se disponen para que ustedes puedan tener su ganado. En toda esta arbolización también van a disponer de varios árboles maderables que se tienen aquí como naunos, patesamuros y demás. Dejo muy presente que esta finca tiene energía eléctrica con transformador ahí, tiene línea del gas y tiene un pozo profundo a 42 metros de profundidad para el abastecimiento del agua. Y mucha atención a lo siguiente, contamos con un caño el cual entra a la finca, hace un recorrido y luego divide la finca en dos partes, queda hacia la derecha y queda hacia la izquierda. Es un caño abundante que tiene agua en invierno, que tiene buen agua en verano, inclusive contamos con este puente colgante que se hizo para poder pasar de un lado al otro de la finca sin tener uno que mojarse los pies pasando por el caño. Visto lo anterior, entonces ahí está la finca ideal para aquella persona que le gusta que la finca tenga un caño abundante, que sea veranero, que tenga buen pescadito, aquí sale bocachico y otros. Entonces ahí está a su disposición este majestuoso caño. Ahora permítame y les informo, ¿dónde está ubicada esta finca? Mucha atención, está a 25 minutos de la vía nacional que conecta Villavicencio con Yopal. Está a unos 20 minutos aproximadamente del área urbana del municipio de Aguazul, Casanare. Está como a unos 10 minutos de un centro poblado que se llama San José del Bubuy. Está muy cerca aquí a empresas también. Desde Yopal la finca está aproximadamente a unos 45 minutos. La ubicación indiscutiblemente de esta finca es muy buena, está en un punto muy central, cerca a las vías que conectan al interior del país. Muy buena ubicación, esta se llama La Vereda La Esmeralda. Y como último punto, quiero decirles que el precio de esta finca es de 680 millones de pesos. En dólares sale valiendo como alrededor de unos 177 mil dólares. También dentro de este valor de los 680 millones de pesos se contempla la posibilidad de recibir una casa de menor valor. Máximo se recibe una casa que valga el 50% del valor de la finca. Esa casa únicamente se recibe pero que esté en la ciudad de Yopal, únicamente que esté en Yopal. Visto todo lo anterior de la finca, quien esté interesado en venir a verla, con mucho gusto me escribe a mi whatsapp o me regala una llamada y estaré muy atento para que puedan venir a verla sin ningún inconveniente. También muchas gracias por llegar hasta este punto, por ver este video. Gracias a los que me ayudan a compartirlo para que llegue a muchas más personas. Es muy importante que si no me estás siguiendo en este canal o en esta página, me siga porque en estos días vienen muchas más fincas que salen disponibles para la venta. Y no se vaya antes a otro video sin dejar un buen me gusta. ¡Gracias!